¡Ay, no, más para las cocas, viejo! ¡Ay, ay, ay! Ayer la vi por la calle Verás qué feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente El hijo que por ser pobre Y por ser Agente y oriente Nunca pensé que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy un hombre rico Y me visto diferente Pensar, regresar pormigo Y volver Que ni lo piense A ver, ahora ustedes Ayer la vi por la calle Más fuerte, hasta luego Allá, sus ojos morados Tenía su boca y se hinchaba Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi bala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Y nochezado ¡Vivio Chacago! ¡Vivio Chacago! Jürgen Chacago Claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre en mano, y después, luego te me vas al diablo. Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada, tenía sus ojos morados, tenía su boca y te hecha. Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho me invarla, mejor me di vaya vuelta, tal vez. ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? ¡A gusto! Maldito sea tu amor, yo te estoy adorando, y a veces, y no sé qué hacer, quisiera... Pa' que te envía a conocer, que es un caso perdido, que un día te fuiste de mí, y hoy vuelve. Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú vives feliz. Mujeres, lindas mujeres, me quiero, traigo otro trago. Mujeres, lindas mujeres, y te envío, me quiero, ya me quiero, ya me quiero. Recorro Desde la caminera Y estoy Hasta el aeroporto No puedo caer Más me bajo Que un día te fuiste Y hoy vuelve Y te perdono pa' qué Y te maldigo Que gano Más me bajo Tu vida es feliz Y a mí Que me lleve el diablo Y te quise mucho Y te quise llorar Y te quise llorar Voy ilusionado Donde fui a caer Y te quise llorar Y aquí va Querés la canción Parque té ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Ven! 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 Solo sufrimiento Y que santidad Vivirá Esta estrella estrella No le debo atrás Y aun después de todo Yo te sigo amando Y sabe cuando Se va a despertar Muy ilusionado Estaba yo De una aventura Lo que tu buscabas Por confiar Donde fui a caer Pagando Paso la vida Mamá recorriendo el mundo ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin sueño A mí sí me importa Madre Yo como cuando yo quiero Mamiento Soy muy sincero Estoy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo Hoy se nos ayuda El día que yo No voy La vida pronto se acaba Lo que pasó en Zacatecas Tomás Ya muerto Voy a llevarme Ok Yo quiero escuchar A toda la gente De Jerez Chin Chin El que no cante Dice No mamá Y que se vea El cerito fuerte Y el día que yo Me muera No voy A llevarme Nada Hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Tomás Ódice Ya muerto Una vez más Las mujeres cantan más fuerte que los hombres Chin Chin El que no cante Dice No mamá Voy a escribir unos versos Tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón Compañero del gitano El día 21 de agosto Presente lo tengo yo En el rancho del Pascondo La de Dima se ha sucedido Les cayó la policía Les cayó la policía Al melón Iba a prender Pero dio muerte primero A los salvados ránquers La de Dima se ha sucedido La de Dima se ha sucedido Al melón La de Dima se ha sucedido ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí metemos una canción que traemos en nuestro más reciente material también que se llama ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice? Vamos, no sé, tira arriba viejo ¿Quién dice que ando llorando? ¿Hay eso para que le sigan cristiano? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas de licor Mío, ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos horas y rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besabas Y luego que te espinabas Y empezaste a llorar ¿Para qué andas contando que no hay que volver? Si vas tropezando te vas Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos horas y rumbo que el viento arrastró ¡Luego a ti! En el año del ochenta Y me quisiera acordar Y me quisiera acordar Y allá en Guadalupe Calvo Hay arroja federal A un hombre de mucha fama Por Chihuahua los habla En el año del ochenta En el año del ochenta y dos No pasan por Juliaca Para cumplir su sentencia Que dictada Y en la llave Y en la llave Y en la llave Y en la prisión Eso tenía que pasar En el año de mayo El día siete de mayo Toma no a cose del día Y en la noche Le hablan a la comandación Y en la Edad Y en la comandación Música El contrabando es bonito, deja mucho dinero Pero mucho se arrepiente al mirarse prisionero Adiós las Islas María, voy a cumplir mi sentencia Siete años en la prisión, lo llevo aquí en mi conciencia Siete años en la prisión, lo llevo aquí en mi conciencia Siete años en la prisión, lo llevo aquí en mi conciencia Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? Y se escucha ese grito, Zócaro ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vales tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y qué? Y me dejes Pobre leña de Mirul Pobre leña de Mirul Pero si le ves Nomás para hacer llorar Pobre leña de Mirul 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 Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote en mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí Ya ni te acuerdas Se te olvidó Que existió Pero hasta allá Donde tú me encuentres Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de ver Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Lograrás que mi olvido ha llegado ¡Ay, amor! Y es el original banda ¡Y él y vos! Voy a ser contigo Me sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¡No te voy a ser contigo! ¡No te voy a ser contigo! ¡No te voy a ser contigo! Te gusta verme rendido, sabiendo que yo no pido ni en la credencia ni compasión. Son todas las almas, tan iguales y tan libreses. Son todas las almas, que no sabemos hablar. Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre. Y por tener la desgracia de ser casado. Si yo soy el abandonador. Porque el abandonado sea por el amor de Dios. Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago. Si tomo vino y a nadie le pido fiado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios. Yo tengo una yaquesita que quise mucho ensanar. Yo tengo una yaquesita que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora. Ay, mi yaquesita. Ay, mi yaquesita. Ay, mi yaquesita. Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquesita. Ay, mi yaquesita. Ay, mi yaquesita. Ay, mi yaquesita. Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquesita. 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 Y ese fue que te traes, hombre, llorí Y yo le contesto a todos que si me casas, hombre, llorí Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¿Querrón? Soy Laura Ay, viejo Avanzamos Vamos, vamos Ay, avanzamos con este Ay, rico Ay, amor Vamos Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te dejes que yo te quiera aunque tú no quieras Que me interesa si tú me quieres, sí o no Yo lo que siento es un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres, si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera, con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que ya te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llores y sufras todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día ¡Ay, ay, ay, ay! ¡IQR! ¡Vámosle! ¡Vámosle! ¡Bienso, bienso! Salud para mi prima Dora que la acompaña por ahí Dora es mi saldo, saludo por ahí, ¡vámonos! Dora es mi saldo, saludo por ahí Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que me traes loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me desean cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira a mi niña que me dan celos y me desvelos por tu amor Porque tú, mi vida, porque tú, mi vida Me acostumbraste con las prevencias de tus caricias y tu pasión Oh, oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción, cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Es que, es que Es que marcia Vieja Gabriela Valeria Por ahí avanzamos con otra más para ustedes Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Que el poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando Que el poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando ¿Qué tal? Aquí vamos a ver la tocada No podía encontrar lo que yo estaba buscando Sufrirá Y yo para un campo la pregunta cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Y yo no sé si volverá a buscar lo que yo estaba buscando Porque no te causas ninguna preocupación Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persiga donde voy Sufrirá Y entre los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá No me asegures que ya no regresé Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido que ha bajado de la tierra Por la mañana Y el hijo hacia su criatura Ya me voy ya, con palquín, arreglar un asfaltura Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes el dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez le contestó, arriscándose el sombrero Pa' pasearme, con palquín, no necesito dinero Pa' tocar la canción, hasta vino y los jugales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Por el filo de la sierra, los míos se oyen llorar Desde el arroz y el muerto, que lo llevan a enterrar Adiós caballo al azar, adiós caballo restito Adiós pueblo del Tecuán, también el de San Jacinto ¿Quién dice que ha...? No lo escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que ha...? ¡Sale! ¡Hay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que me muero por tu amor? ¿Quién dice que me muero por tu amor? ¡Sí sabes que ando tomando! Tan solo ando navegando en el treco más técnico Bajeada, soldado, que más te volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hace cuenta que escribimos tú y yo Nosotras sin rumbo, el viento arrastró ¡Ay, amor! ¡Champarrín! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pico y la que no vas Sentiste que te besaba Ya de lo que te espinabas empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Bajeadas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que escribimos tú y yo Tus hojas sin rumbo, el viento arrastró Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Ay, 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 ay A con razón pero sin ir a mano para mí No, 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 no No podía encontrar lo que yo estaba buscando. Y a poco rato que yo me sentía borracho. No podía encontrar lo que yo estaba buscando. Ah, pero la banda va a saber que no le gusta. Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza. Unos porque traen más gusto y otros porque traen tristeza. Pero siguen más bebidas y hasta que nos amanecen. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Y ni banda va a saber ni anda borracha, anda borracha, anda borracha. Y la banda va a saber ni anda borracha, anda borracha, anda borracha. Y la banda va a saber ni anda borracha, anda borracha, anda borracha. ¡Ahí, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del panoal Nunca voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vas a ti, tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vas a ti, tengo limón Cuando vamos a la playa llevo mi botella de rock También llevo mi guitarra para ligar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del panoal Nunca voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vas a ti, tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, te doy, vas a ti, tengo limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti, lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del panoal Yo te voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vas a ti, tengo limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, vas a ti, tengo limón ¡Vámonos! Que buenas son para bailar Gracias a usted ¿Quieren que baile otra? ¿Usted también? A ver, fíjame a las dos Ay Dios ¿De dónde eres tú, hija, dónde eres? ¿De dónde eres? De Sinaloa Macita con razón ¿Y ustedes dónde? Jalisco Jalisco Vámonos pa Jalisco Zalisco Sol ¡Suscríbete! 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 ¡De arriba que de Zacatecas, hijo de sus cinaos! ¡Tú lejos, júri! Perciben un saludo de parte del Coyote y Suena, Tierra Santa. A pesar de todas las cosas que nos pasan por el camino, gracias a Dios estamos aquí. ¡Levanta la mano si estás orgulloso de ser de Zacatecas! ¡Eso! ¡Dónde estarán mujeres solteras! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra ranchera! ¡A míقتelo, viejo! ¡Jale, compañero, para que les sigan pisteando! Vamos a a aplacelos con la petición que están solicitando de Coyote, Subal, autistens¬wanda, Salón, Dompa Roni, a todas las razas de Jerez Zacatecas, a las razas de Prestillo, razas de T15, con todos los alrededores. ¡Cuándo?! ¡A då, Daniente! ¡Esta canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡Vamos! 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 Cuánto me gusta este rancho Por esto sé que yo vivo Mañana vuelvo a venir A ver Eres chiquita y bonita Y así como este quiero Pareces amas bonita Correnta desde el medenero ¡Salud a la gente de Zacatecas! ¡Vamos! Ya no vivos de mi vida, ahora vivo en Zacateca, quisiera ser y gaminar, y que ya no vivos de mi vida. Ahora vivo en Tepetongo, hasta poder me la llevo, aunque... Cuando me gusta este rancho, por esto seguido vengo, mañana vuelvo a venir, a ver al amor que tengo. Gracias. Música Música Aunque nos duela corazón, yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós. Música 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 Yo te aseguro no las perderás Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus carecias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ya venimos que no me las sepa Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida No te culpo por ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré aunque yo quiera Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes embrujado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado A la va, compa, Guillermo Ibarra Y arriba, Mazatlán, Sinaloa, compa Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado En el rancho muy solita Como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Al asesino también Ya se lo tragó la tierra Cayó en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar fajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana la de hada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta rajarse el cuero Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Astuto como un poyote Me refiero como un corazón Yo sea muy feliz Que sea donde estés cariño Mi niño No importa que ya no vuelvas jamás Conmigo Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que encuentres amor Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Que sea muy feliz 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 Yo lo bendiga Porque esto fue En directo Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía A ver cómo dice Mi madre es la quiero ¡Vale! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, le va, amigo! ¡Eh! ¡Ven con Pález! ¡Vale! Aquí en medio vamos a aprovechar para mandar un saludito para Juanma, Armando y Roxana Muchas gracias Apenas lo había colgado Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Igual que María Igual que María Que no supo nunca mi amor apreciar Que no supo nunca mi amor apreciar No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La guitarra, tocale, tocale las cuerdas a la mujer, tocale, tocale las piernas La guitarra toca, tocale las cuerdas a la mujer, tocale las piernas ¡Y el Estado de México! ¡Que baile Jesús! ¡Samos el Coyote! ¡Suscríbete al canal! La guitarra, tocale las cuerdas a la mujer, tocale las cuerdas a la mujer, tocale las piernas ¡Yeah! ¡Y los juegos! ¡Bailando con el pequeño de inferna! ¡Suscríbete al canal! 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 que me quieras, que desgraciadamente no he vivido en tu memoria, ya me voy, pero antes de marcharme quiero decirte todo lo que tú eres para mí, que nunca, nunca, nunca te arrancaré de mi alma y que toda la vida estarás en mi mente, prisionera hasta el final. Música Yo sé que inútilmente te he pedido que me quieras, que desgraciadamente no he vivido en tu memoria, ya me voy. Música Pero antes de marcharme quiero decirte todo lo que tú eres para mí, que nunca, nunca, nunca ¿Dónde te encuentras amor? Estoy muy solo pensando en tu olvido. Música Quiero que vuelvas a mí, y olvides todo lo que ha sucedido, el día en que te conocí, Supe que tú eras el amor de mi vida, y hoy mi pobre corazón, está sufriendo desde tu partida. Música Música Vuelve, te necesito, regresa porque me muero, nuestro cariño es lo más grande del mundo entero. El día en que te conocí, supe que tú eras el amor de mi vida, y hoy mi pobre corazón, está sufriendo desde tu partida. Música Música Como olvidar esa cara bonita, aquellos besos llenos de ternura, como olvidar las caricias que me hiciste, Música Vuelve, te necesito, regresa porque me muero, nuestro cariño es lo más grande del mundo entero. Música Música Vuelve, te necesito, regresa porque me muero, nuestro cariño es lo más grande del mundo entero. Música 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 No puedo negar que te amo, no puedo negar que te extraño, por Dios que no sé lo que hago, de pensar en ti no me canso. Música Extraño tu olor en mi almohada, llorando por ti en mi morada, prefiero morir, dejar de existir, porque es muy difícil vivir sin ti. Música Haría hasta lo imposible, por saber en dónde estar, me encuentro muy solo y triste, cuando pienso regresar. Música Haría hasta lo imposible, porque a mi lado estés, a Dios también le he pedido, que vuelvas conmigo otra vez. Música 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 Extraño tu olor en mi almohada, llorando por ti en mi morada, prefiero morir, dejar de existir, porque es muy difícil vivir sin ti. Música Haría hasta lo imposible, por saber en dónde estás, me encuentro muy solo y triste. Música Cuando piensas regresar, cuando piensas regresar. Música Haría hasta lo imposible, porque a mi lado estés, a Dios también le he pedido, que vuelvas conmigo otra vez. Música Haría hasta lo imposible, haría hasta lo imposible. Música 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 Eres bonita y por bonita yo te quiero. Música Música Sin tu cariño noche a noche me desvelo, solo mirando las estrellas me consuelo, se me afiguran tus ojitos en el cielo. Música Eres más linda que un clavel en primavera, por eso adoro tu preciosa cabellera. Música Son tus ojitos que parecen dos luceros, y tu boquita es del color de las cerezas. Música 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 Cuando te miro el corazón se me alboró. Música Y siento cosas que nunca sentí por otras, hasta dormido si te sueño te me antojas. Música 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 Yo lo que quiero es nada más un lugarcito. Música 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 Eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador, te daré mi corazón cuando tu quieras. Música 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 Fueron cuatro los cobardes que acabaron con su vida. Música 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 Por su muerte hay gente triste y los cobardes alegres A todo el hombre valiente eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco temblaba por solo verle Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama, adiós Virgen Figueroa No pisarás esa tierras porque se llegó tu hora No pisarás esa tierras porque se llegó tu hora No pisarás esa tierras porque se llegó tu hora Voy a cantar un corrido de un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo, ahí fue donde nació En la flecha Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todo muy conocido Es de muy buen corazón y a la vez muy decidido He nunca ofendido a nadie, por eso es que lo han querido El Regulo Sánchez Félix, por todo muy conocido Henciano Félix, por todas apps, un örgons El Regulo Sánchez Félix, por todo muy conocido Y y y y, al lado muy conocido Este lagun spell era fingido y el tema que se llegó tu hora A Sánchez y Félix respetan, porque con nadie se mete Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Ya me despido de todos, con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que te los cuento Que le toquen los amados, o la música de viento Que le toquen los amados, o la música de viento Que le toquen los amados, o la música de viento Que le toquen los amados, o la música de viento Que le toquen los amados, o la música de viento Que le toquen los amados, o la música de viento Que le toquen los amados, o la música de viento Que le toquen los amados, o la música de viento Que le toquen los amados, o la música de viento Voy a cantar un corrido, de un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Bayabo, ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todo el mundo y conocido Es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Hoy radica en San Alona, con su familia querida Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Ya me despido de todos, con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que se les cuento Que me toquen los amables, o la música de viento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un día 28 de enero, ¿cómo me quiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta Lamberto sonriendo dice Pa' que son las metralletas Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dice, atrás viene una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Llegaron los federales a la ciudad de Tepic De ahí un alto funcionario, el que los fue a recibir Señores, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy de un pueblo cercano Por favor, quiero pedirles De que no seamos el Estado Mi pueblo es altavista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Ay, quedaron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre lo odiaba con paga Porque hay muchos ahí arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega la vida Audiojungle 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 Audio Jungle 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 Audio Audio ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.